Hola, capitanes. Hoy vamos a mostrarte los 5 mejores buques de los Estados Unidos en World of Warships. Veremos tanto buques antiguos como nuevos y te mostraremos qué los hace especiales lo suficiente para merecer un lugar en tu flota. Así que dale like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderte ninguna novedad. Comencemos con un verdadero clásico del World of Warships, el crucero estadounidense de Moines. Este legendario crucero pesado representa el zenith del desarrollo de buques de este tipo en la armada estadounidense. Armado con cañones de 203 milímetros de recarga automática, el Des Moines es famoso por su increíble potencia de fuego, superando a cualquier otro crucero de su tipo. Además, también ofrece un poderoso radar de vigilancia, ideal para cazar destructores enemigos. Por supuesto, la utilidad y el poder de fuego en un solo paquete tienen su precio. Y para el Des Moines, ese precio se paga en su supervivencia, con el buque siendo extremadamente vulnerable a acorazados enemigos. Sus cañones también tienen un punto negativo, con sus proyectiles siendo más lentos y difíciles de apuntar. Aún así, para aquellos que progresen en la línea de cruceros pesados estadounidenses, estas debilidades no serán novedad. Y en manos de un jugador experimentado que sepa manejar estas debilidades y aprovechar al máximo los puntos fuertes del Des Moines, este buque siempre será capaz de derrotar a cualquier oponente que cruce su camino. Ahora, si quieres un buque verdaderamente imponente, pocos superan al acorazado estadounidense Vermont. Este gigante de los mares representa el concepto de acorazados tipo Dreadnought de las décadas de 1910 y 1920, llevado a niveles absurdos. Armado con 12 cañones de 457 milímetros, el Vermont tiene una de las salvas más devastadoras del World of Warships y también ofrece una buena precisión, además de haber recibido un armamento antiaéreo eficaz y un excelente ocultamiento y supervivencia. Por otro lado, el Vermont también tiene algunas debilidades significativas, siendo el acorazado más lento de su nivel y teniendo un tiempo de recarga extremadamente largo en sus cañones. Para dominar este acorazado, saber posicionarse es crucial, así como apuntar cada salva muy bien, ya que tendrás muchas menos oportunidades para intentar de nuevo si fallas una salva. Pero te garantizo que siempre que aciertes una salva, sentirás el verdadero poder del Vermont, con una puntería certera. No importa si tu oponente es un acorazado, crucero o destructor, el Vermont puede aterrorizar a todos ellos con sus cañones. Y si estás comenzando ahora y quieres ingresar al World of Warships con uno de los mejores buques de la línea del Vermont, tengo un regalo especial para ti que incluye no solo al poderoso acorazado estadounidense Wyoming, sino también otros dos buques, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino La Argentina. Este buque es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia, con una flota así. No hay mejor momento para sumergirte en esta experiencia de juego épica e inmersiva, que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Todo lo que tienes que hacer clicar en el enlace en la descripción abajo, para desbloquear este increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye varios recursos para que puedas expandir aún más tu flota. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en batallas emocionantes. Vamos a bajar un poco de nivel para hablar de un pequeño buque con un gran poder. Estoy hablando del destructor estadounidense Clemson. Este buque puede que no sea tan imponente como los otros buques de esta lista, pero su poder es conocido por todos los jugadores veteranos. El Clemson se destaca por su increíble potencia de fuego, numerosos torpedos y excelente velocidad y ocultamiento. Sus cañones, aunque pequeños, son bastante numerosos para un destructor y tienen un buen tiempo de recarga, lo que le permite enfrentar a cualquier destructor e incluso cruceros con confianza. Y si el objetivo es mucho más grande y resistente, el Clemson es más que capaz de hundirlos con sus torpedos. En el nivel 4, es común que las batallas ocurran a distancias mucho más cortas que en los niveles más altos. Y consecuentemente, una de las únicas grandes desventajas del Clemson, que es la falta de alcance de sus torpedos, se vuelve prácticamente irrelevante y lo que queda es un buque capaz de hundir a cualquier oponente con facilidad. Al enfrentar un Clemson, no lo subestimes, este es considerado uno de los buques más fuertes de su nivel y en manos adecuadas es prácticamente invencible. La mayoría de los destructores estadounidenses son considerados buques híbridos, capaces de actuar como torpederos o cañoneros, según sea más necesario, pero algunos están mucho más enfocados en sus cañones, y entre estos ninguno se destaca tanto como el Forrest Sherman. Con solo tres cañones principales, este buque puede que no parezca gran cosa, pero no te engañes, porque estos cañones tienen un tiempo de recarga incomparable y sus proyectiles tienen una balística cómoda que permiten que el Sherman alcance blancos a distancias de más de 15 kilómetros con facilidad. El Forrest Sherman es un destructor que renunció a todo en favor de una potencia de fuego genuinamente aterradora. Su velocidad y ocultamiento son malos, sus torpedos solo pueden ser lanzados en ángulos muy específicos y no son muy numerosos, pudiendo ser prácticamente desconsiderados. Pero con un generador de humo estadounidense con duración extendida y una búsqueda hidroacústica para protegerlo de torpedos, el Sherman tiene todo lo que necesita para actuar a distancias medias, ofreciendo un valioso apoyo de artillería para sus aliados y haciendo llover proyectiles sobre sus oponentes. Por último, tenemos un recién llegado que ya ha demostrado ser una verdadera amenaza para cualquiera que lo enfrente, el nuevo acorazado estadounidense Wisconsin. Este legendario buque de la clase Iowa recibió muchas ventajas valiosas. A pesar de su HP relativamente bajo para el nivel 10, el Wisconsin posee un equipo de reparaciones mejorado para ayudarlo a mantenerse en la batalla. Pero el verdadero foco de este buque son sus cañones, que están entre los más precisos de todo el juego, convirtiendo al Wisconsin en una adición esencial para la flota de cualquier jugador que se considere un verdadero francotirador. ¿Qué más necesita un acorazado además de potencia de fuego y supervivencia? ¿Qué tal aún más potencia de fuego y supervivencia? Pues para el Wisconsin es fácil mejorar aún más estas características, gracias a sus instrucciones de combate, que cuando se activan mejoran el tiempo de recarga no sólo de sus cañones, sino también de sus consumibles, pudiendo ser utilizado tanto en situaciones donde sea necesario recargar su equipo de reparaciones más rápidamente, como también cuando es esencial acelerar el tiempo de recarga de sus cañones para hundir un buque enemigo. Una buena velocidad y ocultamiento completan el increíble paquete de ventajas ofrecido por el Wisconsin. Un buque digno de estar entre los mejores buques de los Estados Unidos en World of Warships. Cada buque tiene algo especial, y estos fueron sólo algunos ejemplos de la gran variedad que pueden encontrar en los diversos buques estadounidenses actualmente en el juego. Pero si quieres descubrir cuál de estos buques es el ideal para ti, tendrás que probar cada uno de ellos en batallas épicas en World of Warships. Hoy me despido por aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.